Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo estamos con una nueva promo semanal que bueno pues esta semana me atresó un poco que dije que iba a tocar los miércoles pero bueno pues ya la traigo de vuelta era por unos temas ahí que tenía pero no tenía tiempo de grabar pero bueno pues ahora sí ya pude grabar y ya pues aquí estamos de vuelta con esta sección que pues les gusta mucho así que bueno pues ya vamos a comenzar de nuevo en esta ocasión las dos promos la promo semanal será para Agux Gamer y para Johan Gamer así que pues vamos a comenzar con la primera que va a ser Agux Gamer vamos a comenzar con su perfil, sus imágenes su banner está muy pro, está muy pro su banner la verdad me gustó mucho y también su imagen de portada se ve aquí dice Agux Gamer aquí está una A, se ve genial, se ve bien su... como están organizados sus videos están... está muy pro están bien organizados como ven tienen listas de reproducción que ahora vamos a ver como ven sus videos tienen miniaturas dice Skywars Random un parkour muy difícil un parkour muy difícil Skywars Skywars Random ok, tiene casi todos los videos tienen miniaturas menos algunos de estas de Hermanos Perdidos que creo que es su serie vamos a ver la calidad de sus videos a ver como siempre dejo mi like en el último video como ven está 720 así que está genial y bueno pues el sonido también se ve muy bien 720 y el sonido también es muy bueno así que bueno pasamos a listas de reproducción Hermanos Perdidos Skywars Random en especial como ven todo está bien organizado al parecer todo está muy bien organizado y pasamos por último su información este es un canal de entretenimiento es lo que me baso más bueno disfruten si quieres jugar Minecraft conmigo dime servidores minecraft.mc.minecube.es mcolimpo.fluctis.com ahí está los IP con los que juega creo su Twitch, Twitter, Facebook, Google más sus reproducciones wow tiene muchas wow tiene muchas ya casi llegan los 400 subs como saben yo ya estoy suscrito a su canal así que bueno pues recuerden que para para poder hacerles promo semanal tienen que estar suscritos al canal dejar su like en la última promo semanal y comentar que quieren su promo para darle su promo así que pues si quieren promo pues haganlo recuerden que mis redes sociales estarán en la descripción no olviden dejar también su like a este video para apoyar esta sección así que bueno pasemos a la segunda promo semanal los canales de ellos estarán en la descripción así que no duden en pasarse así que bueno pues Johan Gamer su banner está está genial tiene como tipos letras 3D que se ven muy pro yo sé si tiene una animación aquí y su imagen de portada del Minecraft estoy suscrito todo esto está bien organizado bueno solo tiene los videos subidos pero podrías poner los videos populares para que esté un poco mejor así que bueno pasamos a sus videos algunos videos tienen miniatura no todos pero algunos tienen FIFA 15 lo único que te recomendaría sería que le pusieras miniatura si puedes esta es que igual si tiene y así que pasamos a ver la calidad del sonido bueno pues hola a todos chicos y chicas hoy les traigo un nuevo video un video informativo está 720 y como ven la calidad del sonido está muy bien se ve genial así que bueno pasamos a las listas de reproducción videos que me gustaron Skywars Diversity y Favoritos ok vamos a ver su información por último el mejor canal para ti si te gustan los videojuegos como FIFA Minecraft y más este es tu canal suscríbete para no perderte ningún video sígueme en Twitter para no perderte nada su Twitter aquí está Facebook correo donde puedes mandarme lo que quieras Skype Johan Gamer sus redes sociales Twitter Facebook Overcast es su network su partner Google más ya casi llega a 100 suscriptores ya tiene 3.000 reproducciones exactas ya supongo que ya tiene más pero voy a con la mía ya tiene más así que pues estas han sido las promos semanales recuerden apoyar esta serie con su like y también si quieren promo suscríbanse dejen su like y pues dejen su like y digan que quieren promo no olviden seguirme en Twitter darle like a mi página de Facebook que ahí para estar al tanto de todo lo del canal así que bueno pues nos vemos hasta la próxima y adiós chau